Suscitan los hijos Anuncian que hay que venir Las huestes del cielo De los tiempos es el fin Cuórtate limpio de engaños No quedes de ser Ténme ser pasado o perder Miro el espíritu del Señor Un trágico siglo ¿Qué más conciencia es aquí? En tierras de cielos Que no saben elegir Cierra tus ojos a la emoción Alejala de ti Aunque simulen ayuda a vivir Todo culmina una ilusión Cierra tus ojos a la emoción Alcalá de ti Aunque simulen ayuda a vivir Todo culmina una ilusión Un gran sacrificio Él la cruz hizo por mí La sangre del Cristo Mi aflicción vino a cubrir Cierra tus ojos a la emoción Cierra tus ojos a la emoción Alejala de ti Aunque simulen ayuda a vivir Todo culmina una ilusión Cierra tus ojos a la emoción Cierra tus ojos a la emoción Cierra tus ojos a la emoción Gracias.